La realidad no es solamente para la tercera edad, el aumento de los medicamentos ha impactado al conjunto de la población y toda la información que abunda sobre el tema habla de que el aumento de los medicamentos superó promedio en un 40% a la inflación acumulada, sobre todo en estos dos últimos meses, que es una inflación pavorosa. Esta situación ha planteado un escenario muy grave con el tema de los medicamentos, ya la propia Cámara de Empresarios Farmacéuticos habla de un derrumbe del 40% en la venta de medicamentos, 40%, se habla entre 10 y 12 millones de unidades que han dejado de venderse y que existe la preocupación de que mucha gente esté dejando de realizarse tratamientos con los medicamentos porque no los puede pagar. Esta es la situación y lo dice la Cámara de Empresarios Farmacéuticos. Cualquiera que vaya a una farmacia va a ver que en las farmacias hay carteles pegados en donde informan esta Cámara, bueno, los empresarios del rubro, que hay muchos medicamentos que no están siquiera en los laboratorios, no es que no los tienen las farmacias, no están en los laboratorios y hay un gran faltante de medicamentos. En el caso de los adultos mayores, este es un problema extremadamente grave porque es bien sabido que el mayor consumo de medicamentos se da en esta franja etaria, ¿no? Y la suspensión de tratamientos en adultos mayores plantea un riesgo de vida. Esto es así. Esta es la gravedad de la situación. Entonces, quienes nos estamos agrupando como jubilados para reclamar por todos los problemas que nos están afectando, el derrumbe de nuestras condiciones de vida, el derrumbe del poder adquisitivo de nuestros saberes, la situación, bueno, el aumento de las tarifas, todo el tema que a todo el mundo afecta, en particular a los jubilados afecta de una manera aún mayor, ¿no es cierto?, como en este caso de los medicamentos. Bueno, además estuvimos averiguando en PAMI cuál es la situación de la obra social y cuál es la situación de los medicamentos. Es decir, PAMI, lo que nos informan en PAMI es lo siguiente, hay una gran preocupación sobre cómo van a continuar las prestaciones del PAMI, que hay que aclarar que últimamente son excelentes, por lo menos acá en el Valle, y que existe entre los jubilados que nos estamos agrupando la preocupación, y entiendo que entre todos los jubilados, la preocupación de si va a tener continuidad este tipo de prestaciones. Este tema que afecta en general con los medicamentos, obviamente también impacta en el Valle de Mécum que se maneja en el PAMI. ¿Qué es el Valle de Mécum? Es el listado de medicamentos en donde figuran cuáles se cubren al 100% y cuáles al 50%. Bueno, muchos de los medicamentos del Valle de Mécum no están en las farmacias. Es decir, que si los afiliados van a buscar medicamentos que necesitan, se encuentran no solo que están muy caros, sino que no están. Esta es la situación. Y esto también se puede verificar en cualquier farmacia. Cualquiera que se arrime a una farmacia va a ver también que esto está anunciado en la cartelera de las farmacias, que hay faltante de medicamentos. Como parte de la Asamblea Popular de Calamuchitas, en el seno de la Asamblea hicimos una reunión el martes en Yacanto y se constituyó una comisión de jubilados de la propia Asamblea que agrupa muchos jubilados. Porque, claro, se acercan muchos adultos mayores preocupados por la situación. Lo que acordamos es hacer un acto frente al PAMI de Santa Rosa el próximo miércoles 7 a las 11 horas. A donde convocamos a todos los jubilados, no solo los nacionales, sino los provinciales, que también están severamente golpeados por la situación de la caja provincial y la situación de la PROS. Así que las y los esperamos porque tenemos que visibilizar nuestra situación y este es el modo de hacerlo. Gracias por ver el video.